Música ¡Ahí está solo! ¡Bien, Raúl! ¡Vamos ahí! ¡Raúl! ¡Vamos, vamos! ¡No, por qué no! ¡No! ¡Buena, jontalo! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, tres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuáles, tres! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Raúl! ¡Eso es! ¡Tú solo, llenas! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Ese sí está lavado! ¡Sí! ¡Tú buena, Raúl! ¡Ahí ya no hago nada! ¡Vamos! 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 ¡Venga, ahí! ¡Ahora nos colocamos! ¿Cómo estábamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, atrás, va! ¡Están unidos! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la segunda! Como no metamos, que están tres aquí arriba, siguen estando arriba. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? ¡Mira! ¡Medio! ¡Forto! ¡Abra, abra! ¡Abra! ¡Abra, abra! Antes de caer, te saliendo, ¿eh? Bueno, ya quedas ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abra, abra! ¡Sigue, sigue! ¡Vale! ¡Sija! ¡Buenas, ruedas! ¡Tremendo! ¡Buenas, ruedas! ¡Muy bien! ¡Buenas, ruedas! ¡Ya va, igual! ¡Buenas, ruedas! ¡Buenas, ruedas! ¡Buenas, ruedas! ¡Yamos, eh! ¡Ven! ¡Claraba! ¡Vamos! ¡D için, neta! ¡Vamos en el partido! ¡Buenas, ruedas! ¡Tiene la otra, la banda! ¡Sube a Javi! ¡No hay cuartelo! ¡Cierra la puerta! ¡Va solo! ¡Sube! 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 ¡Sube al lado! ¡Sube al lado! ¡Sube al lado! ¡Sube al lado! ¡Sube a la espalda! ¡Sube! ¡Sube a Antonio! ¡Más el lado! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube a Raúl! ¡Cuidado! ¡Raúl! ¡Espera! ¡Vale! ¡Espera que lo tenemos que pasar esto! ¡Espera que tiras! ¡Más! ¡Más! ¡Cambio! 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 ¡Cambio arriba! ¡Cambio arriba! ¡Ah! No solo Javi Mira La actuación de Javi de hoy Venga 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 Cuidado Esto es nuestro Ya Javi Venga Mira Javi Mira Javi Venga La espalda Venga Javi Venga 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 Llegando de la bala ¡Venga! ¡Fuera! 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 ¡Echale y juega! ¡Fuera! 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 ¡Pero tú ¡Tranquilo! ¡Haldo! 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 ¡Coge! ¡Ruén! ¡No! ¡Vale! ¡Encima! ¡Encima! ¡Ruén! ¡No te da la vuelta! ¡Encima ya! ¡No te da la vuelta! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Vamos! ¡Javi! ¡Javi! ¡Mira atrás! ¡Eh! ¡Atrás! 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 ¡Jaja! ¡Qué bueno! ¡Abris! ¡Ay con la cabeza! ¡Atrás! 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 ¡Tapa! ¡Vale! 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 ¡Atrás! ¡Vale! ¡Mira! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Mira! ¡No! ¡Gracias por... ¡No, no, no! ¡Ven! 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 ¡Ven Jorge Jorge Sí, vete, vete ¡Ah! ¡Vamos atrás! ¡Ahhh! ¡Más rato es bola, ya! ¡Atrás! ¡Vale! 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 ¡Saúl, que diga! ¡No tienes culpa! ¡Vale! 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 Córdoba la que operan No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.